hola a todos los altamontes bienvenido otro vídeo más de chilegamers el canal de todos los altamontes bueno el día de hoy voy a hacer un vídeo sobre un adelanto de la nota del parche se supone que este este vídeo va a ser la nota del parche completa pero como se atrasó se atrasó el servidor de hecho se atrasó dos horas más ya se supone que la mantención iba a durar y iniciaba a las seis de la tarde hora chilena iba a durar cinco horas y media pero bueno ahora se atrasó dos horas más así que como ya más o menos tardecitos de noche y hay gente durmiendo aquí así que por eso habla un poquito bajito voy a dar la nota del parche resumidas ya o sea más que nada un pequeño adelanto que hicieron aquí los señores de play and soul bueno de negasoft ya que es esto más que nada esta pura información ya así que igual bastante poco pero por lo menos van a tener un adelanto mientras se actualiza el servidor posiblemente si es que alcanzó lo hago hoy día en la noche el vídeo y lo subo en unas horas más ya o hago el vídeo mañana un poco más temprano ya bueno sigamos adelante con el vídeo bueno tenemos una nueva dungeon ya chao avalanche de en que éste es de evento si no me equivoco ya bueno ustedes saben que es lo clásico de play and soul hacer una dungeon de evento que usar una dungeon antigua renovarla un poco meterle ítem nuevo y hacerla como evento ya se supone que uno pasa la dungeon que dan ítems y uno los canjea en el dragón expreso ya eso es como clásico siempre ha sido así play and soul con los eventos ya pero creo que esta dungeon déjenme ver bien claro la chao avalanche de en creo que va a ser una dungeon de claro va a ser la de demos bain ya esta no es evento ya normalmente siempre la dungeon de demos bain son nuevas pero ahora están usando esta dungeon antigua yo sé que algunos posiblemente recuerden la mecánica un poco de esta dungeon pero bueno igual voy a hacer el videíto sobre la mecánica de esta dungeon para que para que se haga una idea aquí por lo que estoy viendo van a salir los tres accesorios que faltaban para completar el set de las seis piezas y a ver déjenme ver claro collar brazalete y cinturón ya en el clave brazalete y belt ya y amuletos nuevo dice bueno claro siempre los amuletos hola vienen relacionados con las nuevos con la nueva joyería así que eso también nuevo cycle que es lo clásico ya para que para que vaya en el set y sube aún más de nivel dice claro o sea nuevo accesorio se supone que mejoran más todo tu nivel de ataque bueno de todas formas tengan en cuenta claro que igual vale la pena siempre los accesorios nuevos en el juego porque te aumentan bastante el daño y el crítico y todo igual es una lata andar actualizando esto cada rato yo creo que la mayoría se aburre ya que siempre sale lo mismo a cada rato nueva joya termina y de mejorar la joya o no termina y de mejorar la joya y te sale otra más nueva y bueno lo que le vamos a hacer impulso del alma ya sería el nuevo sol sol voz ya el voz dice que se ha vuelto aún más poderoso dice en este abundante evento tendrás la oportunidad de lograr tus objetivos finales y adquirir más poderosos equipos más poderosos incluso nuevos elementos del alma corazón mascote talismán bueno de ser un nuevo grey para la pal talismán y para los demás accesorios ya accesorios yo siempre me refiero al gear al soul al pet y al talismán ya como joyería siempre me refiero también a la joyería a collar brazalete cinturón bueno y toda la joyería ese evento de caramelo bueno este sería un evento de este sería evento como lo dice evento drop scotch no este lo hicimos ya no me acuerdo cómo era y si tiene suerte mientras cruza los paneles de virus grandes recompensas pero no me acuerdo si este es el evento que estaba bueno y de todas formas esto se lo voy a mostrar en el vídeo igual así que igual un evento favor fortuna ya evento de pago pase de batalla que saben que pase de batalla es mitad gratis mitad de mitad de pago ya o sea estamos claro que lo de pago es mejor que lo que viene gratis por donde perderse y actualización del sistema a ver yo estaba esperando una actualización del sistema que era sobre buscar party ya que era un sistema que estaba en corea que pensaban que eso se iba a implementar ahora yo pensé personalmente pensé que posiblemente se implementará esto ahora pero por lo que estoy viendo parece que será a fin de año ya entonces este sistema que está en corea es muy bueno porque uno busca party y crea crea una sala y la gente solamente se conecta y uno se lanza ya y lo puede hacer en cualquier parte del juego súper cómodo entonces pensaba que eso se iba a hacer ahora que hace falta en el juego mucha falta pero lo único que agregaron ahora que realmente no lo entiendo dice se ha agregado el sistema de marcado de ese lo que permite comunicar de manera efectiva su posición desea a sus compañeros de equipo ahora puede conquistar más morra con un trabajo de aún más fuerte no sé qué significará esto lo único que creo creo así al ojo realmente no estoy seguro es como poner un punto así como juega cuando juegas league of legends y ahí estás en el mapa y pones con una especie de baliza o algo así creo ya esto estoy adivinando realmente no sé que cómo será este sistema porque realmente no lo he visto en corea siempre sigo un youtuber mucho tiempo yo y siempre veo los vídeos de él y esto no lo he visto realmente así que dice que permite comunicar de manera efectiva tu posición deseada pero tu posición siempre se ha visto en el mapa así que por eso no me extraña esto no estoy seguro si está bien hecha la traducción o pero bueno siempre pasa esto lo mismo uno entra en el juego ve la nota del parche y la nota del parche están como súper mal traducida porque aparte tengan en cuenta que esto lo hace un coreano que es un inglés debe ser bastante malo ya porque siempre pasa que traducen inglés y yo aparte uso el traductor el traductor en español así que como a lo mejor también ocupa el traductor de google es para hacer las traducciones a lo mejor del coreano al inglés ya tengan en cuenta que ahora este cambio de horario y todo es porque la gente está haciendo la actualización desde corea ya no hay un equipo gringo ya de dna haciendo esto porque creo que posiblemente pienso yo que están todos metidos en tronos libertin no tienen tiempo para andar haciendo para darle a play and soul entonces así están explotando más a los coreanos para que hagan doble trabajo ya se actualizan el server coreano y actualizan el server americano también pues pienso que es que así lo que hacen ya porque este horario que tenemos ahora es justamente el horario que tienen de trabajo ellos en corea ya ya qué más qué es lo que dice abajo es capaz del calor del verano y sumergirte en el fresco campo de batalla el 25 de julio ah claro por otro lado por la avalanche de esta dungeon bueno estoy más que claro gracias a las mecánicas ya pero como me recuerdo algo de la mecánica esta sí que no va a ser muy difícil aprendérmela espero que sean las mismas mecánicas debe ser porque la dungeon está basado la estructura o la fabricación de la dungeon está basado en las mecánicas ya entonces igual es como raro cambiar la mecánica porque tendrían que cambiar algunas cosas de la dungeon así que posiblemente se con y casi normalmente siempre se se conserva la misma la misma mecánica cuando traen dungeon antiguas la renuevan más que nada lo único que se renueva son los ítems nada más lo único que se renueva es el ítem porque normalmente el personaje es el mismo le suben un poco el hp y le cambian los ítem pero más allá de eso siguen siendo la misma mecánica y lo mismo de siempre así que es súper es súper reutilizable las dungeon que usan en el juego bueno eso sería todo tengan en cuenta que esto es una parte preliminar nomás del este estén atentos con el solbox plus ya que posiblemente de los trajes de o sea la joyería oculus creo no estoy seguro pero creo pero tengan en cuenta que sí o sí voy a subir los vídeos ya así que posiblemente hoy día o mañana mañana bueno mañana será estoy casi un 90% seguro que lo voy a hacer mañana en caso de que no alcance hoy día ya así que bueno igual tenemos para rato todavía para que suban al servidor así que confórmense con esto por un momento un pequeño adelanto de de julio ya julio se viene bueno ya mejor dicho se va me acordé de los memes julio ya se va ya falta poquito falta poco para que termine julio para que acabe julio ya nos vemos mami chao